La carne flotante, güey. ¡Wow! ¡Hola, amigos! El día de hoy estoy con Roy Montes y nos va a enseñar a hacer una tortilla invisible con el caldito que queda de los esquites. Con el caldito que queda de los esquites. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, fíjate, bien fácil... ¿Es normal esto? No es normal. Esto en realidad es una creación de nosotros. Estamos inventando o reinventando un poquito el cómo se come un taco, tal vez. Ok. Entonces, bien importante hacer un esquite. Y no solo estás inventando. Estamos reutilizando. No, no, pero no solo estás inventando la tortilla invisible. Estás inventando la carne flotante, güey. ¡Wow! Pero bueno, bien fácil este procedimiento. Se hacen sus esquites. Yo lo que hice a grosso modo es con todo y las hojas de la mazorca, uno entero, la mitad desgranado para que suelte sus jugos. Y vamos a tener un caldo semi-transparente con todo el sabor del maíz. Porque es importante que estamos haciendo la tortilla invisible, pero nos encanta la tortilla de maíz. Después de este video, en unos años van a vender el puro caldo. Sí, esperemos. Entonces, lo que hacemos. Prendemos ahí la estufita. Bien importante, hay que colar. Si me puedes ayudar ahí a detener. Mientras yo te pongo el caldo. Este se lo comen como un esquite normal, como un elote esquite, como quieran. Como le digan. Como le digan. No se ofendan. Ya una vez que tenemos aquí nuestro líquido transparente con sabor a maíz, nosotros vamos a utilizar agar-agar. Es un gelificante, es como para hacer una gelatina, en pocas palabras, y se deriva de las algas. Tal vez ustedes en su casa pueden usar grenetina, gelatina, pero no va a tener la misma fuerza ese gel que con el agar-agar. El agar-agar. Lo que nosotros queremos es que pueda sostenerse para que tenga forma de taco. Ok. Entonces, es vegano hasta ahorita. Es vegano hasta ahorita. Hasta ahorita, porque luego no es lo que le vamos a poner. Entonces, hay que hidratar el agar-agar primero, antes de usar. ¡Qué asquite! ¿Cuántas tortillas salen de esto? Nosotros vamos a hacer una, pero de esto pueden salir aproximadamente 4 o 5 tortillas. Con este líquido, depende de qué cantidad de líquido le pongas, nosotros vamos a usar un plato como molde. Ok. Entonces, ya que está hirviendo esto, le agregamos el agar-agar y me ayudas a batirlo, a mezclarlo. Esto tiene que hervir para que se active un poquito este gelificante. Si lo ponemos así en frío, pues no va a gelificar. Entonces, hay que calentarlo. Hacer una gelatina de tortilla. Exacto. Por ahora. Por ahora. A mí siempre se me pega la gelatina. Entonces, desédenme suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Güey. ¿Dónde se fue? ¿Se fue? Huele a maicito, delicioso. Yo sé que no hay aromavisión, pero si pudieran oler, esto ya huele a tortilla. Pero quienes ya saben que agordeamos en este canal, ya llevan su comida desde antes. O sea, para cuando le dan play, ya tienen su esquita en la mano. Ah, eso es bien importante. Sí, sí, sí. Para que puedan hirv... Las recetas aquí se ven ya con comida. No tiene que ser lo mismo, pero para que no te dé hambre. Entonces, ya que está hirviendo, te fijas cómo ya tiene como un espesor ahí diferente. Vamos a echar en el plato suficiente. ¿Lo haces tú? No, tú. Ok. Entonces, lo voy a poner aquí para que lo alcancen a ver todos. Esto va a hacer que se gelifique una capa en el plato. Lo que vamos a necesitar hacer es dejarlo enfriar. Esto lo podemos dejar en el refri tranquilamente, en lo que hacemos otras preparaciones. Ok. Para después montar nuestro taco. Aquí nosotros tenemos un poquito más de mezcla y si tuviéramos más platos, pues podemos hacer más tortillas. Ok. ¿Y eso para qué sirve? Esto, ya que gelifica, nosotros cortamos para que quede la circunferencia. ¡Wow! Ok, entonces ya tenemos refrigerando nuestra tortilla invisible. A ver si la podemos encontrar ahorita en el refri. Ojalá no se nos pierda. Pero ahora vamos a hacer un pato al pastor. Pato al pastor y para esto necesitamos diferentes toppings. Ya tenemos el adobo listo. Ok. Ya tenemos el pato listo. Ok. Para adobarse y ya nada más hay que cortar, vamos a usar un poquito de echalote. ¿Sabes cortar echalote? Ni siquiera sé que es un echalote. Bueno, haz de cuenta que es pariente de la cebolla. Ok. Es bien parecido. Vamos, es un poquito más fancy, tiene el sabor un poquito más apagado, no está tan agresivo como la cebolla. Pero sí es bien importante que un taco de pastor lleve cebolla, lleve cilantro y lleve piña para el que le guste con piña. Ok. Entonces, yo si quieres corto el shallot. Hay que cortarlo, mira, de una vez que estamos aquí, te fijas que tiene la raíz, le quité el cachito de la raíz. Sí. Si lo cortas al revés, se te va a deshacer porque tiene pétalos. Te cuento, mira, hay que quitarle los pétalitos estos que están gachos, que es como papelito. Te fijas que tiene como unas líneas así que corren de manera paralelas. Sí. Y le haces un corte en cada líneas de cuenta. Entonces, yo creo que con este es suficiente. ¿Va qué va? De shallot para el taquito que vamos a hacer. Ahora, ¿qué te parece si tú cortas el cilantro? Ok. Delgadito. ¿Así? No, 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 de más finito, lo más finito que puedas. Ok. Puro, vamos a usar. Así. Así, elegante. Así de fino. Así de fino. Aquí la idea es usar más tallo que hoja. No sé si sabías que el sabor del cilantro está más en el tallo que en la hoja. ¿En serio? Sí. Mucha raza le quita o la banda dice, la hoja también tiene sabor, pero tiene muchísimo más sabor el tallo. Entonces, vamos a usar nosotros puro tallo cuando llegues a la hoja, pues ahí le paramos. ¿Lo estamos logrando? Sí. Ok, ok. Ok, ok. Ya con eso. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Estamos bien. Lo logramos. ¿Tienes todo de tus dedos? Todos. Ok, muy bien. ¿Sabes quitarle las piezas a un ave o a un pato, un pollo? ¿Alguna vez has deshuesado? Ya rostizado, sí. ¿Sí? Ya rostizado. Bueno, este es el pato que nos va a alimentar el día de hoy. Todas las aves, pero todas tienen las mismas características. Alas, pechugas, pierna y muslo. Y obviamente tienen un espinazo, un pescueso ahí dentro. Entonces, ablandarlo. Bien empacado este. A mí me gusta, es como que de alguna forma estirarle los huesitos bien. Trato de ignorar que alguna vez fue un animal. O sea, me gusta pensar que los nuggets siempre fueron nuggets, ¿sabes? No, pero... Pero ahora sí estoy consciente de que esta cosa una vez voló. Entonces, el pastor. Tengo que cortes una tú y yo otra. Pechuguita. Pero hay que salvar las alas. Para que saques la pechuga, aquí tiene un hueso que corre por en medio. Entonces, hay que hacer una incisión, ok. Ahí, y se va revelando la carne. Miren qué bonito color de carne. ¡Qué rico! Es carne roja. Es carne roja, sí es. Pensarías que iba a ser como un pollo por dentro, pero no. No, no, no. Mira, es roja. Acuérdate que estas aves vuelan un chingo. O sea, se la pasan volando todo el santo día. Y por eso la carne es así. Tiene más grasita. Aunque este no se ve muy grasoso. Sí, sí es. No, sí, sí, sí. Esto es... Bueno, la mayoría de la grasa se encuentra en la piel del pato. Y si te fijas, tiene una piel más gruesa. Hay que dejársela. Es que qué rica es la piel del pato. Entonces, mira, si te fijas, ya quitamos la pechuga. O sea, la carne ya está suelta. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de rescatar la piel y la grasita que tanto te gusta. ¡Ya estoy salivando! Oye, ya sé, ya sé, ¿eh? Esta es la pechuga y este es el tenderloin, que se le llama, no sé, los chicken tenders. Hacen de esta sección que lleva la pechuga de todas las aves. Este sería un tender de pato. Tócalo, masajéalo, siéntelo. Creo que solo estaba pensando en comérmelo. ¿Sí voy bien? No, 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 no. Mira, siente este hueso, vas a hacer un corte. Ah, ok. Así. Del otro lado. Del otro lado de este huesito y te vas poco a poco revelando la pechuga. Entonces, puedes ir metiendo la mano, puedes ir revelando un poquito. Ahí donde te hace falta cortar, pues le cortas más. Ok, ahí va, ahí va. Ahí ya podemos ver la carne, ahora sí. ¿Sí? Sí, vas mostrando bien la carne. Ahí le vas, si quieres te puedes ir, no sé si es derecho o izquierdo, pero vas con tu mano izquierda, vas como que reteniendo un poquito la carne y con la derecha del cuchillo le vas dando cortecitos para que te vayas revelando el resto de la carne. Aquí continúo, ¿por dentro o por fuera? No, por dentro, hasta que se te revele toda la pechuga. Ah, ok. Efectivamente, es muy probable que no la perfores con tu cuchillo. Entonces, le vas dando la carne, le vas dando la... ¿Cómo ves ahí? Este, un poquito tasajeado, pero ahí va, ahí va. ¿Qué es tasajeado? O sea, hace como que navajeado, maltratado. Perdón. Pero, ahí va, ahí va, o sea, ya te estás quedando con la pechuga en la mano. ¿Se estresa la carne o qué? Pues no, pero no queda el cortecito. Pero te estresas tú. No, mira, o sea, mira cómo te queda. Ahorita comparamos, este es un corte parejo, o sea, está lisa completamente la carne y al estar como cortando mucho, 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 pues se va maltratando más. ¿Y si le hago por acá? Siéntelo, siéntelo. Bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Digo, si nunca lo habías hecho, vas bien. ¿Las comparamos? Esta es la tuya. Ya te, ya te, ya te, ya te parece. Sí, sacas por qué el tasajeado, incluso yo saqué con el tenderloin y aquí pues no tenemos ningún tenderloin. Ya ni hay. Ahora hazme tú los honores de masajear mientras yo me llevo el animal. Ok. Eh, masajeo así. El adobo. Ah, con el adobo de pastor. Cántale una canción de cuna, por favor. Perdón, el pie no terminó, no terminé la oración. Ok, ok. Échale suficiente, te puedes acabar todo ese adobo si quieres. ¿Va sobre la piel o sobre la carne? Sobre la piel y sobre la carne. Ok. Cada quien tiene su receta de adobo de pastor. En realidad se le conoce como recaudo rojo o recaudo rojo. Eh, recado o recaudo. Ok, ya dejamos marinar el pato tres horas, nos aventamos de Irishman, está buena pero no es para tanto. Bien importante, este, ponerlo sobre la piel primero. Ok. Vamos. A ver, pato. Adentro. Pinedo, la piñita. Ya sabes, digo, aquí la piña es al gusto de cada quien. Ya me curva. Ya quiero estar en un taco. Eh, bueno, pues así. Se va quemando esta, este adobo. Por eso es bien importante irle dando vueltas porque todavía sigue crudo, entonces hay que cocinarlo por completo. ¿Cómo vamos? Bien. Tú síguele. No te creas. No, ya está, ya está la piña. Ok. Lo que hay que hacer es... Creo que tu plan secreto era distraerme con la piña para que no arruinara más el pastel. Para yo estar con el pato así. Saca las láminas como Dios te da a entender. Ok. Ok. Triangulares, redondas, cuadradas, como quieras. Ok. Mientras yo acá, estoy trabajando el patito. Si te fijas, no le pusimos nada de aceite. Vamos a hacer un taco. Toda la piña, ¿no? De que vamos, vamos. Hasta que se acabe. Más piña que taco. Me quedó bien chida. Bien chida. Si me haces el favor, también vamos a ocupar, una vez que estás ahí en la tabla, esta naranja... Mecánica. La parte es normal, como un cítrico, así. ¿Cómo se parte? Así, así. ¿Así? No, no, no. Así. ¿Así? Sí. Muerdes así como cuando vas al béisbol y tu mamá te da naranja para que no se te baje el azúcar. Nunca me pasó eso. Qué hermoso. No manches. No manches. No manches. Ya tenemos nuestra tortilla aquí. Ya tenemos casi, casi nuestra tortilla. Ya está lista. Bueno, dices. Porque yo no veo nada. Es invisible, ¿verdad? Bueno, yo sí la puedo ver. Trago los lentes para ver tortillas invisibles. Ahorita la vas a sentir. Ok. Ya que tenemos esta preparación, vamos a hacer el corte de tortilla. ¡Qué loco! ¿La estás viendo? No. ¡No! Sí se puede, sí se puede. Tenemos otra, tenemos otra. Tortilla number one. Ok. La que sigue, la que sigue. Second try. Ok. No me decepciones, tortilla. Vamos a tratar de hacerlo lo más cerca posible. No manches. Cuidado. Pues ya la dejamos ahí, ¿no? ¿Para qué le mueves? ¿De qué? Pues es un plato, es un plato. Es un plato, bueno. Ustedes solo ven un plato verde, pero aquí hay una tortilla invisible. Y huele esquite. Y huele esquite. ¡Que no la veo, cabrón! La intento agarrar y no la veo. Por favor, no te rompas, deslízate. Hay que sazonar la tortilla. Ok, ahí va a haber, Pato. ¿Estás nervioso? Sí, pero ya menos, ya, ya, ya. Podemos lograrlo, podemos lograrlo. Sí se puede, sí se puede. Entonces, hay que, este es sal de lava. ¡Wow! ¡No, qué rico! ¡Uf! Es hermoso. ¡Oh, güey! ¿Qué tanto te gusta el pato? Mucho. ¿Mucho? Ok, vamos a tratarlo de acomodar lo más bonito posible. Va a faltar un poco de sal. Vamos a poner el patito así en nuestra tortilla. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y, pues, un taco no es un taco sin su cebolla. En este caso, nosotros tenemos el shallot. ¡Uy! 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 No la veo, espero que solo la sientas. Espera, así está bien mi mano. Así está bien. Tiene que tener tu mano forma de taco. Ok. Para que puedas sentirla. ¿Sientes la tortilla? Sí. ¿Transparente? ¡Oh! Espera, espera. Tengo que montarte tu taco. ¡No! Ok, ok. ¿Te gusta poquito chalote? Poquito, sí. Poquito chalotito. Ok. Esto sí lo puedes ver, ¿verdad? Esto no es transparente. ¡Uy! ¡Hay pato flotando en mi mano! Y listo. Un poco de piña. Un poco de jugo. Y salsa. Te la voy a poner salsa. Ok, ok. Esta es la salsa de Carolina Reaper. ¿Qué onda con esa? Esta salsa pica un chingo. Ok. Tenemos en Santo Domingo. ¡Vuala! ¡Sí! Se logró. Como todo buen cocinero, al final, rectificamos azul. No puede ser. Estoy muy feliz de que se logró. Ahora la voy a probar. Dime, ¿qué te parece la tortilla de Invisilo? Te vas a morder la mano porque no la ves. ¿Qué te parece la tortilla de Invisilo? ¿Qué te parece la tortilla de Invisilo? ¡Wow! 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 No lo ves, no lo ves, pero la consistencia es como gelatinosa, pero está durito. Sí sabe a tortilla, pero aparte la salsa no te pases. Estoy muy contento. ¡Se logró! ¡Tortilla transparente! A ver, le voy a dar otra mordidita. ¡Qué difícil! ¡Wow! Tienes que pruébalo. La primera tortilla internacionalmente invisible. Invisible. Si pica, ¿eh? Si pica. A ver. Tienes que hacer que se resbalde. El, el, el... La textura, pero sabe a taco. Sabe a taco. Es que la combinación de todo. Y fíjate que yo no soy muy fan de la piña, pero creo que aquí todo en equipo se triunfó. Todo junto. ¡Qué emoción! ¡Lo logramos! ¡Wow! Ok, amigos. Se logró crear la tortilla invisible y hacer un taco de pastor de pato y con una salsa muy, muy, muy picante. ¿En tu canal tienes un video sobre salsas? Tenemos un video sobre salsas. Ahí les enseñamos a hacer diferentes salsas para que ustedes se la pongan al taco, a la comida, al caldo, en lo que quieran. Dense la vuelta. Tenemos muchas. Pero esto solo la puedes encontrar aquí. La puedes encontrar solo en Santo Domingo. Si te gusta mucho el picante, es de Carolina Ripper, el chile más picante del mundo según los récords Guinness. Entonces, puedes venir a probarla aquí con nosotros. Ok. Muchas gracias. Gracias por vernos, Tonchilo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y suscríbanse al canal de Roy. Voy. Bayón, 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 Bayón. Bayón, 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 Bayón. Bayón, 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 Bayón. Bayón, 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 Bayón. Bayón, 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 Bayón. Bayón, 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 Bayón Bayón, 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 Bayón Bayón. Bayón, 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 Bayón Bayón, Bayón, Bayón Bayón, Bayón Bayón, Bayón Bayón, Bayón Bayón, Bayón Bayón, Bayón. Gracias por ver el video